Nicolás Falcoff, Cecilia Freiman y Martín Arrizabalaga Martín Arrizabalaga en el tema que se llama Recupera Chacarera Recupera Chacarera, aquí en Defensores del Ocio Los padres recorrieron allá entonces Es la tierra de su infancia la que pisan con firmeza Y a su paso nacen flores que desplazan las tristezas Un ñanco de pecho blanco marca el rumbo verdadero Y les da la bienvenida con el corazón abierto Recupera Chacarera, lo mejor de la cosecha Esos sueños que reparten melodías en la tierra Van brotando como gotas Se rocian las certezas Caminando en dirección a donde alumbran las estrellas Por la huella de la historia que se escribe en las alturas Se los ve como semillas terminando en la ternura Un ñanco de pecho blanco marca el rumbo verdadero Y les da la bienvenida con el corazón abierto Recupera Chacarera, lo mejor de la cosecha Esos sueños que reparten melodías en la tierra ¿Para qué querés el disco? ¡No! 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 ¡No!